Hermanas y hermanos, les saluda Luz Marina, la engreída de Puno, artista del folclor peruano. Hoy ha llegado la esperanza, por primera vez, de tener una voz que nos represente en el Congreso Nacional del Perú. Una voz que nos represente al artista peruano, una mujer con vocación social, una mujer andina peruana, una mujer que conoce todo el Perú y sus necesidades, y a todos lo conocemos a través de la televisión. Ella es nuestra hermana, Leslie Cabello, sí, Leslie Cabello. Por eso, este 11 de abril, marquemos la P de Podemos Perú, escribimos el número 24, la P de Podemos Perú, escribimos el número 24, Leslie Cabello al Congreso. ¡Gracias!